¡Suscríbete! 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 ¡Así ver Guance! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 yaka etano umothe mwaz junia ikeye kahovia ea darogu wa neyo dad mwaz wa make up kiyogora rainas vege muno kiyogora rainas ukopale kawash mko chojo kabisa wish my daughter mckenna na all of latewood students akada mekomorak the best wakianza mtihani ya grade 6 hapo kesho haa jamba ya makutano etelera ugwe jamba haa haa joketa korewe jamba etelera ugwe rikosti ya kunawai reo kaaa salimia mr moita kenge kumake higore ya faina wasairaz inloza akimani wakashehe ni mwagidhio muno 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 mwekore ya kudugo wetu ori mfaiki ya buu mwashi watu gino tana inorefem vaa nyanya tutukire kamirogo eri na idhano kwena ngudu joga muno 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 tulendhiyo nadumegwe tuwa uwezo land limited ngudu shishiyo shiyo kuure ya kudugo hui tuwa uwezo kotidhri joska wane wanuwe hivi ni kukwane fefte kwa iga nane dake kaliko mna idhano kuma ka good road kana joska town mita magana matano ya shio niro na parapara yane na munowalye laaku hino ni satifarafara hino iga hako nera hako ya greater eastern byppers nyako muno na shukuru weta kwa centi monika vocational training center � ndi manekule negated community وتugo monde nikuigelike el destino cumpleman en el deposit o el destino de 1 of 2 oz la land limited el que no yana deposit ishioige una blah 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 agana la verde ucynagra maina gligona la verde ishioige maina huwezo la hukahora huwezo kutithiri josca mena kodhekula tuhbehari garden kure marindi yamli kujua doktor rajira alarekule muena hua malindi y ameshuhudia mambo makubwa sana maraki kakura mwena wa amolindi una ni daddy rotha mwge kojo na wea uke ni gaza na ni indiana matura mashio kuota wanwevi wanwevi nefefta kwa higana bahari gada ni mwere di ya aa shiri gigi higana limoda mirogoire na hithano mwena kuroge maha deposit ya gilifote wadumashe madumwadha ni ue mroga mwere kwenashukuru kwenakwa seshe nishogima wa mwere kwenaforithi ee utile kiedugotani na mwodawe yedai kamirogoire tuku ma malindi towni haraniria na uwezo land limited na bayawaya the moon 0792-344-222 0792-344-222 haraniria na uwezo land limited mudanya wakimi ya mwendo weto saimoni kifena yu wakona inyana mwono saadienuwege ndalatu ito kuhulia Nibzero hiru yu wakona ya saimoni kibe foundation kuhulia Nibzero hiru sade inuwege amueli inya ee kivadi ketele wadu waku nga kuruwa kwa umono ndile kia kukoyo amu wakoyo kithiru wakona ya dha doktor mugikonjo na ndele ndele mpaka januari na huku katikati negwadi dhili ya iligida dhili ya kwa patrick jiroga jiri success ke granile ya kpsea e grade 6 veka prim roso shio e taguwa mu petra jiri wa korea kia rutara kendali wich david karioki kagwe happy birthday hape badide david karioki kagwe derasidho matorea ee shiroga hemuro ajira kada shiri ati adeo jekirangibo shia ahiki anna tiri kesti Tengokiji utilized keep po y 1 old wki let k Música 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 la que a quien yo quería yo diría llegó a monto y dije que esta será no 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 y tal que íbamos de oro muy mañana el macho oleres a igual tengo rango coco coco y ambayda tritín guela Maito mwale wa mwido ni mami nemo mwakwa Te mwendo ya koro gajamabia kaeta kuwa Kanu mairu mijo uria niye itake kweza Akeje taga za kate ya mundoro me Mwendo ngeko hikia wale mwakure mato Kegodala kenyata mwendo getu mwamato Nagyateka mwale mwendo agodhamidhagi Tando wale kariko hiyasi ya kawawaine Mwendo ngeko hikia wale mwendo agodhamidhagi Kone minato nanyatwi nawe kawawaine Kegodala kakau wa mwendo mwule kyuwa Kona tori gane iwone iberia kasarini Mambisha ilo wa tuta Kukuyo mwetate Mwendo ngeko hikia wale mwendo gweza Mwendo nirikana kawawatu anagedha Mwendo kwa maguta maroni maroroi Kikikika higiga hikio goro Seletana mohio thi Napange kwa hikemo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!